hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más cómo están todos ahí en casita bueno quizás están trabajando pero igual les mandamos muchos saludos verdad si van manejando no nos miren porque pueden chocar pero mírenos mírenos bueno entonces ahí está vos qué tal con otro día más y está mi mamá también les agarro la tarde a las hormiguitas y ahí vienen las hormigas a sus hojitas comemos miren amigos pues ahí están trabajando las hormiguitas y ahora se están deshojando también ya la el árbol ya están deshojando el árbol así es pues ahí andan yo bueno pues entonces mamá díganos que estoy vengo a ver a ricardito me decía oral y allá ya no había a mi nene mi angelito pues hoy vengo a ver a ricardito oral ya le hace falta y él tiene muchas muchas mamás felicidades a todas las mamás de ricardito gracias a doña oral ya que quiere mucho a ricardito que quiere mucho a ricardito ajá entonces con petición de ella venimos a visitarlo a visitarlo a él verdad y no lo podemos dejar porque él no tiene mamá mamá él no tiene mamá y le hace mucha falta y cuando vinieron a dejarle concentrado dice que decían este niño no tiene mamá y su mamá pues murió para los que no lo saben falleció entonces comprendan nosotros nos motivamos con el niño decimos hay que echarle la mano porque en un tiempo les voy a contar yo tuve otra mamá también mamá cuando yo no tenía dinero para ir a la escuela ella me daba un quetzal los quetzales cuando yo no tenía cuando no teníamos nada que comer mamá nos daba comida entonces pues sé lo que se siente digamos tener a alguien que sí pues nos quiere y la vez se acostumbró y le decía mamita y hasta la fecha de la receta mucho como mamá porque ella cuando estaba chiquitito y se lo echaba al topo y torteaba con él y por eso la vi se encariñó mucho con ella un saludo es para ellos ya saben su nombre y dios bendiga a todas las personas de cifacate porque ellos miran nuestros vídeos también bendiciones para ellos pues allá estuvimos hace tres días en cifacate y unos niños muy cariñosos muy amigables los patólogas empezaron a nadar y empezaron a jugar con ellos en la casa jugar fútbol y muy cariñosos a los niños y un saludo para esos niños que estuvieron allá jugando con otros del condado y con misa y bien amigables pues nos gustó es el lugar de cifacate y bueno a mi madre llevamos a los piscinos no yo quiero ir allá yo me voy con mi amiga le dije yo ya no aguanto el ámbito y me voy con mi amiga le dije vamos a visitar a mi amiga que ella quiso mucho a David y a Misha y pues bendiciones para ella y así estamos muchas mamás están encariñadas con Ricardito pues hoy vamos a ir a ver a Ricardito bueno pasemos adelante quiero contarles que que Ricardito pues a cualquier persona que no sea mi mamá él pues se queda bien tímido dice que dice él que nomás vea a mi mamá él siente que es su mamá hierito vení venga papi ella se rió ay di tu dios venga papi vení jajaja ella viene riendo ella viene riéndose riendo mira papi lo que te plaza buenos días buenos días doña carmen buenos días cómo estás Ricardito bien ¿Viene? Viene apagadito ¿Qué de jugo? ¿Qué es tu juguito? ¿Qué es tu juguito? Buenos días Buenos días ¿Qué estás, Ariel? ¿Sabe? ¿Ya antes no era así? Hola, Ricardito ¿Cómo estás? Dame la mano, pues Dame la mano, pues Dame la mano, Ricardito Es un poco tímido Pero nomás, va a agarrar el jugo Y ya van a ver cómo se va a poner ¿Qué es tu juguito? Está raspadito, se cayó Sí, eso lo está diciendo Que anoche se cayó ¿Ah, en dónde? Ahí está raspada la carita Tuve un accidente, Ricardito ¿Mira, Elena? ¿Mira tu jugo? Agarralo, duro, duro Te mando saludos A Oralia, a papi Dijo que le diera un abrazo De parte de bien Debo dar un abrazo Aparte de Oralia De Oralia Pues mira, Oralia Aquí está su nene Ya le traje su juguito Saludala, papá Hay que decirle con tu manita Habla, habla, amigo Hola, papá Está bien, chiquilla Está bien, chiquilla Está bien, chiquilla Regardito Regardito ¿Querías jugo, papá? Pues aquí le traje, mire Le traje sus compres Y su lechita Para que le dé Y sus galletillas Así está Ah, va Aquí te traje, papá Para que le haga sus compres Con leche Y sus galletillas Porque las mamás de por ahí Lo quieren mucho Doña Carmen, una pregunta ¿Y quién vivía aquí? Pues la verdad Una de mi hermana Directamente porque El esposo está Ella ya no puede mirar Y ellas buscaron vida Se fueron por ahí Los patos están trabajando El hombre pues Están en casa Porque él no puede trabajar Ya porque los ojos Se quedó cieguito Ajá Y ellas dejó Abandonado sus casitas Todo, eh Ah, dejó Abandonado sus casitas Sí, pues porque Ahí se miró una pila Y como ya no tuvo Blop Le puse Sí, así Entonces por ahí ¿Y en la La tibia No, no, no Eso no Es otra Es otra Que se llama María María María, no la conocía Sí, no sé Esta vez no la conocía Sí Como ya Agotea la lámina Y en la casa También Sí Ahí se miraban Los agujeros Y como ya no tuvo Hijos y varones Vasos Tres mujeres Tres mujeres Y ya crecieron Y ya crecieron Entonces dijo Es mejor Vamos a buscar vida Nos vamos Dijeron ellos ¿Y el señor? Está en la casa Ahí lo que ven Ahí anda pues Con la La esposa pues Mi hermano Están ahí Y Sí, como le digo yo También así Pide la ayuda Hombre Pide la ayuda Tal vez Personas Y ahorita Se fueron Allá En Tierra Fría Y ahí Está entrando Las niñas Entonces Ya le digo yo Sí, por ahí la casa Se quedó abandonada Sí pues doña Carmen Eso es una pregunta Y gracias por darnos Su respuesta También Porque Sí, hemos venido aquí Pero siempre me he quedado Con esas pinitas Como decimos ¿Quién vivió ahí? ¿O quién vivirá ahí? Hoy saliste de duda Hoy salí de duda Puede de repente Alguna persona Que le toque el corazón Van Que sé Algo va Para que así Ellas Tal vez Se arregue Su casita Y Se viene otra vez Triste estar Un lugar Que no es No es propio Puede en cambio Es su propio Ahí va posando ¿Está entonces? Sí Ah Sí Posando Tanto Que no hay nada Otra cosa Para las personas Que se preguntaron Llevaron a pasear A Ricardito Pues sí Lo llevábamos esa vez Solo que no se pudo Grabar en la aldea Porque había un musicón Boom 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 Habían Habían bolitos Dice que vino Mari Pero no No llegó con ella No llegó con ella Ah ¿Porque le vas a concentrar? Ah ¿Sí? No No Sí Pues mire Aquí está Ricardito Mire Auralia Ya le di el abrazo Que usted me hizo un fuerte Te abrazo A Ricardito Dice Saludamos Habla para mi hijo ¿Querés tu bicicleta Ricardito? Es que él estaba diciendo Que no viene Ñaga Que no viene Yo voy a decir Que voy a decir Que no hay mi bicicleta Como la nena Tiene su bicicleta Que le gusta agarrar Pero yo le digo Habla para mi hijo Habla Tiene buen corazón Tu madrecita Ya le digo yo Que le envían su bicicleta Mami Quiere una bicicleta Dice ¿Allá está con mamá? Ya sé que él no habla Habla para mi hijo Es tímido Bueno pues Gracias por acompañarnos En este recorrido Nosotros seguiremos Nuestro camino Gracias doña Carmen Por siempre recibirnos En su hogar Vamos a seguir Transmitiéndoles Más videos Enseguida Así que no se lo pierdan Porque Vendrán más videos En este canal siempre Así que muchas gracias Por el constante apoyo Que Dios los bendiga Todos siempre Y donde quiera que estén Que Dios los acompañe Muchas gracias Muchas gracias Por amar a Ricardito Y bendiciones Para cada uno de ustedes Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video